A partir de este momento comienza Respiralibre con la doctora Zahit Samariño. Bienvenidos hoy viernes 18 de septiembre, 9 de la mañana, están en su programa Respiralibre, el primer programa de salud de TNO Radio. Les recuerdo que estamos todos los viernes de 9 a 11 de la mañana y que también tenemos nuestros micros educativos a las 7 y 57 de la mañana y a las 1 y 57 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos también la reposición de este programa a las 9 de la noche. Así que estamos con ustedes todas las semanas, hablando de salud y calidad de vida. Llegamos gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Caceli, General de Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Caroline Mendes, Producción Andillor Morillo, Asistencia de Producción y Control Técnico Edgar Pérez, quien nos apoya siempre, Bárbara Caguán, y frente aquí a ustedes, Zahit Samariño. Estamos siempre con ustedes. Búsquenos también por nuestra página web, respiralibre.net, y en todas nuestras redes sociales, arroba respiralibre. Ya regresamos con Respiralibre. Ya estamos de vuelta con Respiralibre. Respirando la Historia En nuestro espacio, Respirando la Historia, que vamos a hablar hoy, acerca del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozoro. Es el día 16 de septiembre. Ozoro para la vida. 35 años de protección de la capa de ozoro. La capa de ozoro es una franja frágil de gas que protege la tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. Sin embargo, la utilización durante años de ciertos productos químicos la dañaron, poniendo en peligro nuestra propia existencia y la del resto de los seres vivos del planeta. Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y reducción del uso de las sustancias que agotaban la capa de ozono, ayudando no solo a protegerla para la generación actual, sino también para las venideras, además de mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar el cambio climático. Estos esfuerzos han protegido a sí mismos tanto la salud humana como los ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra. Hagamos que este trabajo conjunto para preservar la capa de ozono nos sirva de estímulo para mostrar la misma determinación en sanar el planeta y forjar un futuro más prometedor y equitativo para toda la humanidad. Palabras de Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas. Vamos a un corte musical y seguimos con ustedes. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. Y en nuestro espacio, Respirar y degustar los aromas, como siempre, tenemos a nuestro querido Jesús Nieves Montero, escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, guay, videoblogger, comunicador gastronómico, editor de arroba es no curmed. Y en esta sección nos va a hablar acerca de tres aportes fundamentales, de la gastronomía a la economía pospandemia. Así que, bueno, veamos estas reflexiones de nuestro querido Jesús. Hola, buenos días, doctora. De verdad que muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo compartiendo junto con su audiencia para una nueva edición de Respirar y degustar los aromas, siempre con buenos temas del buen beber y el buen comer, tal cual como los desarrollamos diariamente para snobourmet.com y arroba snobourmet. ¿De qué vamos a conversar hoy? Hay un elemento en relación con la pandemia, las medidas, por supuesto, de contención, en particular las medidas de confinamiento y la gastronomía, que a veces no se analiza, digamos, en todas sus implicaciones. ¿Qué ocurre? Probablemente ustedes recordarán que al comienzo de las medidas de confinamiento había una recurrente esperanza que se expresaba en mensajes, artículos, memes, y decía que, bueno, lo abrupto que había sido todo, lo brutal que ha sido en términos de pérdida de vida, adicionalmente, pues, a las personas contagiadas y que su convalescencia ha sido particularmente larga y que esto nos tenía que cambiar para bien a todos. Esa era la esperanza que uno más leía y, por supuesto, debía incluir a la gastronomía. Sin embargo, lo extenso de las medidas de confinamiento y la prisa por la apertura o la reapertura de las economías, si bien el sector gastronómico en prácticamente todo el mundo nunca estuvo cerrado del todo porque se entendía su carácter prioritario, su carácter esencial, es claro que el panorama de lo que significa la gastronomía en términos de negocio, pues, cambió. Y en esa prisa uno tiende a pensar, ¿de verdad en la gastronomía habrá un cambio positivo del lado del negocio? Y justamente recogíamos las impresiones de un evento organizado por el Basket Culinary Center, ese instituto español allí en el País Vasco, que, pues, constantemente, gracias a sus chefs e investigadores locales, invitados internacionales, está debatiendo sobre los grandes temas de gastronomía, escribimos para Snowboard Med una nota acerca de qué era lo mejor que se podía esperar, si todo iba bien, si aprendíamos totalmente las lecciones desde la gastronomía. La primera tendría que ver con el entorno. La pandemia mostró que probablemente la opción, la decisión por energías renovables, por energías verdes, ecológicas, era particularmente pertinente. También demostró que el calentamiento global se podía mejorar, se podía disminuir con una menor incidencia de las industrias. Si bien yo no he estado 100% de acuerdo, es evidente que hay muchas imágenes en las que se muestra cómo algunos ecosistemas se favorecieron muchísimo de la no intervención del hombre. Y todo esto, por supuesto, si uno toma en cuenta que el producto de la gastronomía proviene de estos entornos naturales, debería ser tomado en cuenta. Por lo tanto, tanto los restaurantes en sus tecnologías, como los cocineros y productores, toda la cadena relacionada con la gastronomía, debería tomar bastante en serio. El tema de los aportes directos, inmediatos, a mejorar temas como el calentamiento global. El otro, por supuesto, tiene que ver con los proveedores locales. Proveedores locales se convirtieron en grandes estrellas en medio de la pandemia, porque como explicamos y como se ha visto incluso acá en Venezuela, los negocios gastronómicos no se detuvieron, bajaron su marcha, pero no se detuvieron. Lo que sí se detuvo fue el traslado en grandes distancias de materia prima para poder operar, porque simplemente por las mismas medidas y para evitar problemas sanitarios, estos traslados que atravesaban varias regiones, y ni qué decir los internacionales, pues en buena medida en este tiempo estuvieron prohibidos. Entonces, el productor local no debería ser echado a un lado una vez que se vuelva o se instaure lo que se ha llamado nueva normalidad o se vuelva una especie de normalidad. El productor local debe seguir siendo estimulado, debe seguir siendo respetado, y por supuesto se le debe seguir comprando cómo se ha venido haciendo en estos meses. Y allí viene otro elemento fundamental, y es que probablemente ahora el cocinero, aparte de, por supuesto, ejecutar sus platos y transmitir todo lo que tiene que ver con técnica gastronómica, también se debería convertir en un verdadero embajador ad honorem, en un embajador por convicción de la importancia de que las personas entiendan la trazabilidad de los productos que consumen, entiendan las implicaciones que tienen las compras que la gente hace. En Venezuela eso sería determinante porque Venezuela, por un pasado de derroche, es justificado por unos altísimos ingresos petroleros. Por ejemplo, está acostumbrado para poner un producto comer tomate todo el año, y no le importa al venezolano pagar cualquier precio fuera de temporada para el tomate, y aparte tomates que están lejos de estar en su mejor momento, tomates que son, valga el coloquialismo madurado, jajuro. Si en Venezuela se empezara un poco a tener esa conciencia de utilizar más esos productos de temporada, de entender esas temporadas y de ajustar la ejecutoria en cocina a esas temporadas, sería un gran avance y una gran lección que nos dejaría la pandemia. Pero adicionalmente a estos elementos siempre nos gusta recordar también tres factores claves en los que la gastronomía debería ser fundamental en sus aportes para la economía y la dinámica social en general pospandemia. Entonces allí habría que mencionar el turismo. O sea, ahí uno lo puede ver, yo cuando pienso en Latinoamérica, pienso en ciudades como Lima, como Sao Paulo, como Ciudad de México, en las que, en el caso de Lima, es impresionante la gastronomía, la gente por ir a comer a Central de Virgilio Martínez, por ir a comer a Maido, por ir a comer a los restaurantes de Gastón Acurio, ha insuflado, ha motorizado, una economía turística tremenda, gente que va a pasar una semana en Lima para comer en un restaurante diferente cada día y tener también la experiencia de la comida más popular, las picanterías, donde se sirve ceviche, la sanduchería. Entonces, por supuesto que la economía se va a ver favorecida cuando se instaure, como decíamos, o esta nueva normalidad, o esta especie de normalidad que haga eco, que se parezca a lo que existía antes de la pandemia. Entonces, allí tú tienes que entender que la gastronomía va a tener un papel fundamental. Igualmente ocurre con el turismo, pero que eso es una dimensión interesante de ver. Probablemente, por un tiempo, el turismo va a ser más interno, pero eso obligará exactamente, entonces, a los restaurantes a tener una propuesta más de cara a las personas que pueden visitarlo cotidianamente, porque viven en sus alrededores y menos para el turista. Es algo que probablemente vaya a pasar en España con los grandes restaurantes gastronómicos y, como decíamos, en estas capitales gastronómicas latinoamericanas. En Venezuela, hay que recordar que restaurantes como Alto, restaurantes como lo que era Le Gourmet, porque entiendo que ahora está en transición, la SER y este tipo de restaurantes, en algún punto tenía como esa vista puesta en algún público que eventualmente, por turismo, aunque fuera de negocios, o viajes de negocios, estuviera acá. Y bueno, y tuvo que voltear a ver a su cliente el día a día, porque es el que le da la vida. Entonces, el turismo, sea interno o sea internacional, va a estar favorecido por una gastronomía fortalecida en el momento pospandemia. Igualmente, lo que son las economías locales, hay que recordar que muchos de los restaurantes y negocios gastronómicos tuvieron que reducir el potencial o efectivamente su nómina, porque el volumen es mucho menor, pero estamos seguros que en unas condiciones relativamente normales se van a reactivar esos puestos de trabajo. Entonces, habrá más oportunidades. Y cuando uno dice puestos de trabajo, no es cocineros y personal de sala únicamente, desde un diseñador que pueda hacer un logo, que pueda hacer un arte para redes sociales. Una persona que vaya a fumigar ese restaurante, bueno, todo eso se va a ver beneficiado por una gastronomía fuerte en la época pospandemia. Y por supuesto, como habíamos dicho, lo relacionado con los proveedores locales. O sea, deberían diversificarse, deberían fortalecerse. Han sido momentos de una prueba muy fuerte para ellos, pero en la actualidad lo que percibimos es que, con una mínima estabilidad, pues van a ser protagonistas también, que produce hidropónicamente una lechuga, un radicchio, quien produce hierbas aromáticas. Hasta los productores, por ejemplo, en el caso de Caracas, alrededor de los altos mirandinos y zonas aledañas, donde se pueden producir algún tipo de carne, algún tipo de ganado, pues también deberían ser favorecidos. Entonces, bueno, por eso siempre nos gusta hablar de la gastronomía en este amplio espectro, porque ponen en contexto a la gente de que no se trata solamente de una minoría muy pequeña y privilegiada que disfruta un conjunto de sabores y un conjunto de platos, sino que se trata de la economía de la vida misma, más en esta época que nos acercamos, a ese momento que todos queremos entender, que será la pospandemia. Muchísimas gracias, como siempre, doctora. Esperamos que el próximo viernes podamos volver a tener oportunidad de este contacto y siempre en snogurmel.com, arroba snogurmel. Estamos a la orden y recuerden que allí mismo, en snogurmel.com, pueden descargar nuestros dos e-books, experiencias para paladares atrevidos y burbujas en la mesa. Muchísimas gracias. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y en nuestras entrevistas de salud tenemos invitada de lujo el día de hoy la doctora Tania Si, otorrinolaringólogo, especialista en niños de Brasil, fundadora de la IAPO, que es la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología Pediátrica. Expresidenta también de la Sociedad Internacional de Otitis Media. Es realmente un honor para mí haber entrevistado a la doctora Tania Si y un gran placer. Sus redes sociales es arroba si Tania y arroba iaborasi. Así que escuchen esta entrevista acerca de lo que está pasando, lo que estamos viviendo, de cómo se ha transformado todo con la pandemia. Muchísimas gracias, doctora Tania, por estar con nosotros. Y bienvenidos a su programa Entrevistas con Respira Libre. En este momento en la sección de Salud tengo el grato honor de tener a una gran otorrinolaringóloga, de verdad que es profesora, por muchos años, compartido en muchísimos congresos, tanto en Venezuela como en fuera. Es la doctora Tania Si, de Brasil, otorrinolaringóloga, especializada en lo que es la parte de niños. Y es una de las fundadoras de la IAPO, que es la Organización Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica, que es una organización la que tiene el mayor número de miembros de otorrino, que tiene 27 años de fundada, y además es la presidenta anterior de la Sociedad Internacional de OTT Media. En la actualidad, pues bueno, todos seguimos su trabajo, nos lleva por todas las actualizaciones, sobre todo con la IAPO, y queremos conversar, aparte de darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, queremos conversar sobre la importancia de todo este tipo de sociedades científicas que agrupan a tanta gente, sobre todo en este momento mundo, donde tenemos que estar unidos, actualizados, y enfocados hasta la nueva normalidad de todos. Doctora Tania, encantada, de verdad, de que estés bienvenida. Doctora Marino, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta su país, y me encanta la oportunidad de estar juntos con los venezolanos, que a mí siempre los quiero, los quiero muchísimo, muchísimo. Y también, si ustedes están ahora en Miami, también hay muchos otros colegas de distintos países de Latinoamérica, que me encantan. Yo creo que estuve en casi todos los países latinoamericanos para divulgar y promocionar informaciones científicas sobre la otorrinopediatría. Esto para mí es muy importante. Cuando pensábamos en formar, establecer la sociedad latinoamericana de otorrinopediatría, que fue la IAPO, hace 27 años atrás, no pensábamos que sería una cosa que se iría a desarrollar tanto como fue. Pero en realidad, yo prácticamente pujo la valija en las espaldas y me fui mundo afuera. Percorrí más de 60 países, siempre en congresos médicos, en encuentros, en meetings, en symposium, por todos los cinco continentes, desde África, Oceania, Oriente, y todo, para divulgar y promocionar esta sociedad. Y con todo eso, tuvimos y tenemos ahora más de 10.000 miembros de nuestra database. Son miembros de distintos continentes. Tenemos, por ejemplo, una website que es siempre en tres idiomas, tres lenguas. Es el portugués, el español y el inglés. Entonces, hacemos todos en tres lenguas, que es justamente para facilitar la difusión de conocimiento científico entre todas las posibilidades de lenguas que podemos ofertar. Esto fue muy bueno. Yo soy una persona que creo que distintas opiniones geográficas sobre una misma patología son muy importantes. Por ejemplo, hay personas que solo piensan que las del hemisferio norte, europeos o americanos, son los que ven las cosas con más certitud, con mucho más criterio. Pero no, yo no pienso así. Yo pienso que tenemos nuestras realidades que son económicamente difíciles y distintas de esos países que, de esos continentes del hemisferio norte que mencioné. Entonces, muchas veces no podemos realmente aplicar guías de orientación o guidelines. Nuestras realidades sociales, económicas, cambian mucho. Por ejemplo, en el país. Yo estoy ahora en mi consultorio privado, mi clínica privada. Tengo un tipo de pacientes totalmente distinto de los que tengo por la mañana que es el público. Entonces, en el público hay como que cola en general de casi un año para poder hacer una midalectomía. Otra cola de seis meses para hacer un examen de audición, de audiometría. Y así va. Pero si viene en mi consultorio, a la hora hago exámenes de audiometría y todo. Tengo abajo la facilidad de tomógrafo y todo. Entonces, es muy distinto. En el mismo situación de mi día, por la mañana es una cosa pública por la tarde. Y así entonces yo he visto que en muchos países donde estoy es exactamente así lo que ocurre. Entonces, hay que se acostumbrar y tener siempre management, oportunidad de hacer las cosas realmente dirigidas para un público específico. Porque unos pueden hacer, otros no pueden. Y como decía, hay filosofías todas de pensamiento que son filosofías que muchas veces no son acostumbradas, por ejemplo, con la cultura de nosotros. yo siempre me acuerdo cuando me fui a Estados Unidos para hacer mi fellowship en Pittsburgh, decían, bueno, si un niño tiene laringitis estridulosa, que es el croup, usted tiene que ponerlo afuera para tomar un golpe de aire frío que él va a mejorar en poco tiempo. Cuando volví al Brasil con 20 y pocos años, intenté a la primera madre que el niño ha venido con esa laringitis que él va a dormir bien, pero en medio de la noche empieza con esta disfner. Entonces, yo decía, por favor, mamá, usted puede salir un poquito afuera de su departamento para que él tome un poco de aire. La mamá se enojó y se levantó y me decía, doctora, ¿cómo que puedo exponer a mi hijo a un golpe de aire? Él va a tener una neumonia. Usted está loca. Entonces, es la primera vez que yo estaba en mi realidad. Hay cosas, realmente, los americanos tienen razón, porque los niños que tienen laringitis cuando salen de la casa, llegan al hospital están bien, porque tomara este delta de temperatura. Pero es una cosa, hay maneras diferentes y distintas con culturas. Y nosotros, los latinos, somos muy de cerquita, muy, 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 de abrazar. Entonces, jamás decir que va a ponerle, exponerlo al frío. Entonces, estas cosas, poco a poco, con la maturidad, han venido. Y yo he visto cosas muy interesantes en muchos otros países del mundo donde hay culturas totalmente distintas y yo tengo realmente el respeto y la admiración. Por ejemplo, en Japón, yo he visto ellos colocar en tubos de ventilación con el niño, no con anestesia general, pero con iontoforesis. Ahora mismo, yo estaba con un médico americano que me decía que él ponía también el tubo así como haciendo un papuz que es pero para mí en mi país imagino que en Latinoamérica si alguien va a hacer esto será condenado, condenado será un pecado mortal y no venial, mortal entonces hay cosas que usted tiene que aprender a conocer y por eso que es importante esta oportunidad que yo tuve siempre de compartir y de mirar distintas realidades geográficas. Con todo esto pudimos hacer en la IAPO que hay más de 60 países que están involucrados en nuestra website con una verdadera biblioteca virtual de libre acceso porque no cobramos para que las personas puedan admirar los libros que están escritos que son más de 15 actualmente y que hay por ejemplo personas de países que no pueden comprar libros o ir a congresos y que siempre cada año tienen en portugués en español o en inglés libros didácticos escritos por personas de varios continentes con otras approach con otras miradas entonces así nos fuimos con esta biblioteca virtual muy larga en tres idiomas es posible que personas médicos mismos que no pueden o comprar libros o ir a asistir congresos en Estados Unidos en otros sitios pero ellos se pueden por la educación médica continua o continuada continuar a sus updating y su actualización todos los años posible con los nuevos libros que la IAPO pone en la web sin costos ningún de libre acceso entonces este siempre fue una oportunidad incluso de tenernos conferencias de charles excelentes de colegas que están siempre grabadas en nuestra website y que están también en idiomas que sean portugués español o inglés también de libre acceso y ahora con esta situación de la pandemia es una situación que nosotros pudimos más hacer una interacción muy fuerte muy grande entre lo que está a ocurrir por ejemplo yo hablaba con Costa Rica Costa Rica es un país chiquitito pero con un sistema de salud fantástico entonces tenemos cosas fantásticas en nuestro continente latinoamericano y cosas complicadas sabemos que por ejemplo San Pablo ha sido un terror prácticamente casi como Nueva York Bolivia Perú está en situación muy mala entonces hemos tenido realidades muy complicadas y pudimos durante este tiempo todo intercambiar opiniones sobre management sobre orientación esto fue muy multiplicador fue multiplicador y pudimos incluso nos abrazar más y estarmos más cerca de nuestros colegas y decir espera un momento esto todo va a pasar no será solo con la vacuna pero es importante las mascarillas es importante el lavado de manos siempre cuidar con la distancia de uno al otro pero siempre con un mensaje positivo que para mí esto es muy importante entonces siempre transmitir alguna cosa buena de nosotros que siempre hay como sea un faro adelante de nosotros donde podremos en un futuro muy cerca así esperamos a tener una solución definitiva para todos esos problemas que nosotros todos estamos a sufrir por ejemplo los consultorios yo que veo muchos niños los consultorios estaban están este tiempo todo prácticamente con poquísimos con muy pocos pacientes y yo hablo con colegas de latinoamérica Tania yo no tengo pacientes yo estoy con mi consultorio estoy viviendo de ahorros entonces esta es una situación ahora muy compleja también porque los niños están bien están en la casa la mamá limpia la nariz muy bien higieniza la nariz el tiempo todo y los niños no están en contacto con otros niños enfermos entonces están con buena salud no tienes infección de vías aéreas superiores no están tosiendo no están con dolor de oído ni con nariz con secreción nadie entonces no van al médico no van al médico los consultorios se quedan vacíos y con eso nuestras ganancias económicas también se fueron muy bajas este tiempo todo entonces yo siempre hablo procuro yo soy optimista por naturaleza y procuro bastante conversar y dar buenas perspectivas que siempre tendremos en nuestra vida muchas veces que tener épocas difíciles para después tornarnos más fuertes para podermos seguir adelante con buenos mensajes entonces definitivamente es así y yo creo que una de las funciones que usted tiene es esa porque al unificar la opinión de toda América de muchísimos países de todos los continentes y al ver la experiencia de todos los continentes yo creo que esa es una de las funciones más importantes que en este momento la tenemos en sus manos si no esto fue una oportunidad muy grande y como le digo es importante pasar un poco de espíritu positivo de fortaleza para todos nosotros y también compartir de las dificuldades que tenemos por acá por ejemplo nuestro gobierno intenta que tomen los pacientes positivos la cloroquina o la hidrocloroquina y la ivermitina y otras cosas que en realidad la ciencia dice que no es comprobado entonces hay otros países que no tienen esto entonces intercambiamos experiencias porque hay muchos problemas acá en Brasil con relación a salud de esta pandemia que son problemas políticos entonces en Brasil tenemos problemas con la pandemia problemas de salud número uno problemas problemas económicos gravísimos y problemas políticos también involucrados que hacen colegas tomar decisión si yo voy a dar una medicación porque yo soy pro gobierno y otra no soy entonces es una situación complicada son realidades que estamos ahora viviendo y no solo en Brasil pero en muchos de nuestros países de América Latina con quienes estoy en contacto entonces podemos digamos unirnos entre nosotros entrelazarnos los brazos de corazón para podernos compartir todas esas vicisitudes dificultades que estamos teniendo en este momento es siempre una cosa buena porque hay un tsunami de informaciones que llegan con la pandemia por ejemplo hace dos o tres días el New England comprobó que utilizar la mascarilla es muy importante y mientras no tenemos la vacuna es una cosa que si usted está protegido al menos con la mascarilla usted se va a tener que atrapar el COVID-19 va a atraparlo probablemente más asintomático porque la carga viral que llega a través de su mascarilla será mucho menor tendrás menos carga viral tendrás si tuviera que tener tuviera un COVID-19 más blando entonces todo esto y así estamos por el chat por el whatsapp por el instagram por el facebook por los todos los web sitios que tenemos todo el tiempo usted ha mirado este no es novedoso ha llegado no no este es fake este es fake entonces hay que también tener mucha atención a cosas fakes que llegan el tiempo todo y gracias a Dios que hay sitios por la internet que nos adverten que nos avisan no es fake usted no debe creer en todo eso entonces son muchos problemas que estamos enfrentando pero también la posibilidad de compartir conocimientos por todas esas plataformas y esas plataformas digitales realmente han llegado en un tiempo fantástico imagínese cuando hubo la gripe española que en realidad empezó empezó en Texas cuando hubo la gripe española que más de 20 millones de personas se fueran no había comunicación de mano se sabía también cómo se atrapaba entonces pero ahora es más fácil no tenemos vacuna todavía pero tenemos comunicación usted debe hacer esto porque este país por ejemplo cuando todo empezó a empeorar en Italia España ellos sufrieron mucho tuvieron tantos problemas pero gracias a la experiencia de ellos todos nosotros pudimos aprender entonces todo esto fue gracias a las plataformas digitales que son rapidísimas que tienen una velocidad de pensamiento entonces con esto nos ayudó mucho con tristezas de uno llegaron experiencias positivas después para todos nosotros pero muchas veces lo que ocurre en Europa son situaciones que acá como la situación económica y política mucho peor las cosas no pueden ser reproducidas muchas veces en términos de mejoría bueno así así es que estamos en esto estamos siempre intentando a poder difundir lo que podemos de los buenos mensajes a través de la educación médica continua que para mí es como si fuera un mensaje más importante de toda mi carrera profesional y este y este es el momento donde yo considero que es la función básica la promoción y la expansión de todo lo que es información de salud en todos los rincones a través de la plataforma y a través de lo que de lo que de tantos años ha trabajado porque como bien lo dice el beneficio lo estamos teniendo todos de la información de los múltiples sitios sino pues realmente en nuestros países con lo difícil que es estuviéramos con unas cifras mucho más altas de los que se presentan en estos momentos si así es no sé usted mira cómo fue España en el principio y cómo fueron por ejemplo aquellos lugares donde habían las personas más viejas que estaban confinadas y cuántos empezaron a morir un detrás del otro hubo un sitio en España que murieron no sé más de 70 o 80 personas más viejas estaban todas confinadas en un sitio entonces cuando se se vio esto en Italia después en España también reproducir la misma situación ahí nosotros tendremos que por nuestros sitios mirar dónde están los nuestros más viejos se están a a aislados en un sitio cuáles son las características de apoyo que debemos dar a estas personas institucionalizadas en eso entonces son situaciones de ejemplos que debemos admirar no tentar reproducir las cosas malas que hubo para podremos entonces tener un desfecho positivo en nuestras situaciones pero esto realmente las plataformas digitales ayudaron muchísimo muchísimo de verdad que sí doctora Tania encantada muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros ha sido un pilar para nosotros los otorrinos de verdad y un ejemplo a seguir siempre y bueno le falta todavía mucho trabajo y todos estamos apoyando en todas las cosas que usted está haciendo tan activamente en estos momentos y de verdad que hay que seguir adelante como usted dice con un mensaje de positivismo y bueno esperando a ver qué noticias buenas seguimos compartiendo y para una próxima entrevista que bueno podamos tener vacunas que podamos tener una realidad mucho mejor y mucho más abierta que en estos momentos así espero gracias doctora Marina su iniciativa es una cosa fantástica para todo nuestro continente latino a mí me encantó su idea todo que es positivo yo debo solamente dar aplauso gracias muchísimas gracias gracias a usted por pertenecer aquí así como es usted corazón muchísimas gracias y bueno respira libre aquí siempre con ustedes muchísimas gracias y seguimos entonces para nuestra próxima entrevista gracias ya regresamos con respira libre ya estamos de vuelta con respira libre y continuamos con nuestras entrevistas de salud y estamos hoy de verdadero lujo estamos con el doctor antivejecimiento querido doctor Juan Carlos Mendes médico especialista en medicina antienvejecimiento presidente de la sociedad venezolana antienvejecimiento vamos a hablar acerca de muchos consejos sobre cómo estar cómo se lleva todo lo que es el no envejecer el cuidarse el preservar el mantenerse en una excelente calidad de vida incluso desde el nacimiento sobre todo en estos momentos tan importantes donde la salud es lo que prevalece arroba doctora antivejecimiento es su red social muchísimas gracias de verdad Juan Carlos por esta entrevista por respira libre es un programa de entrevista a médicos en este momento en nuestra parte de salud estamos con nosotros Juan Carlos Mendes el doctor antienvejecimiento presidente de la sociedad venezolana de medicina antienvejecimiento y encantada es un honor tenerte conmigo de nuevo y en este momento tenemos para deleitar a todas las personas de todo lo que tú haces y todo lo que tú has enseñado bienvenido Juan Carlos bueno gracias porque como la otra vez tuvimos un excelente programa fue tan rápido que queríamos seguir conversando porque mira este tema para mí es apasionante porque realmente está conectado con mi propósito de vida bueno sabiendo mis padres tú sabes que mis padres son médicos entonces cuando yo estaba estudiando medicina en la universidad de los Andes en 1985 bueno yo veía la escuela de medicina en los primeros años fisiología bioquímica y me parecía fascinante todo lo que el cuerpo podía hacer con todos esos mecanismos de autoregeneración y reparación pero claro llegamos a farmacología dicen échale tierra a todo eso porque realmente hay que dar antibiótico analgésico antiinflamatorio y todos los antibióticos que bueno de cierta manera podían mitigar el problema pero no resolverlo porque yo veo que a los pacientes se les quitaba el dolor pero seguían con la misma patología pero de una manera como su clínica y después volvía otra vez a las consultas al hospital entonces ya en 1992 surge casualmente la academia americana de medicina de envejecimiento que estaba enfocada no tanto en la enfermedad sino en la salud sí o sea atendiendo al adulto contemporáneo que tú sabes que no va al internista porque no está enfermo y no va a geriatra porque no está vieja entonces no lleva para dónde ir y si tú vas como una persona sana un médico normal te dice bueno y para qué usted viene para acá que hace usted aquí porque estamos tan acostumbrados a la enfermedad que se les olvidó la salud entonces bueno gracias al siglo pasado eran todos especialistas en enfermedades que si los diabetólogos que si los obesólogos y todos los ólogos que eso está bien porque éramos especialistas en enfermedades pero resulta que la Organización Mundial de la Salud declara el año 2012 casualmente como el año del anti-envejecimiento creando un primer congreso de envejecimiento saludable en Kuala Lumpur en el sur de Asia que está cerca de Singapur y bueno yo me preguntaba ¿y por qué será que los directivos de la Organización Mundial de la OMS crearon ese curso? bueno nosotros que estaban envejeciendo le dijeron a los investigadores hagan algo porque no queremos envejecer para nosotros mismos es así bueno pero está perfecto porque como tú bien dices sobre todo en estos tiempos donde yo creo que el coronavirus vino aparte de a frenarnos a hacer un poco de pensamiento interno en cada una de las personas sobre la salud que para muchos era algo nosotros no somos médicos pero el que no es médico o el que está ligado a la salud la salud era algo estaba dado por sentados porque nadie se tenía por qué enfermar hicieras lo que hicieras el cuerpo te iba a servir pero realmente eso no es así y este es uno de los momentos históricos donde todas las personas pues están proyectándose y tomando conciencia de la importancia de la salud y nada más acorde a este momento que todo lo que tú haces es totalmente una llamada a piso digo yo claro porque el cliente bueno sigue sigue continúa no no te iba a preguntar es que porque lo hablábamos en el live pero me gustaría mucho repetir que a qué edad cuando yo te pregunte a qué edad es que hay que asistir a una consulta contigo bueno resulta que yo siempre en ese proceso de picar adelante a los acontecimientos ya veo está embarazadas antivejez exacto porque realmente cuando una mujer está embarazada el bebé absorbe tantos nutrientes que acelera el proceso de envejecimiento luego entramos con los bebés antivejez que casualmente lo que hacemos es aportarle los nutrientes porque los primeros siete años de vida el bebé va a ser el 75% lo que va a ser como adulto tanto física emocional y mentalmente entonces es importante la infancia y realmente el envejecimiento tú sabes que comienza de una manera fisiológica a los 28 años alrededor del cuarto septiembre siete por cuatro veintiocho donde nacemos crecemos nos desarrollamos a nuestra máxima plenitud de vida la mala noticia es que ahí comienza la gran caída yo creo que ahí Dios nos sacó del paraíso entonces saltamos de esa condición óptima de salud que supuestamente de bueno teníamos todo la vida eterna con el contacto a largo de la vida se nos cortó y ahí heredamos que ni siquiera heredamos la muerte lo que heredamos fue el envejecimiento y el envejecimiento trajo la enfermedad y la enfermedad trajo la muerte porque si vemos las estadísticas de morir y mortalidad vemos que la gente se muere de qué de enfermedades crónico degenerativas esa es la tendencia del siglo XX la tendencia del siglo XXI es que el cáncer accidentes auriculares y los infartos son las principales causas de muerte ahora porque un carosón le da al infarto será que de repente le provoca pararse no la arteria viene envejeciendo de una manera paulatina lenta y progresiva se van formando unas capas de arteriosclerosis se pone una claca de ateroma se obstruye en algún momento estresante que desencadena una angina se contrae esa arteria y esa placa de ateroma bueno obviamente obstruye la circulación a nivel coronario viene el infarto entonces no es que el infarto apareció de un día para otro se viene cocinando por un proceso de envejecimiento claro él viene en cirujano cardiovascular le pone un stent ahí y dilata pero el resto de la arteria cómo está cómo está lo que circula por esa arteria cómo está todo con contenido graso muchísimas cosas hay algo también bien interesante con respecto a tu trabajo es que tienes una página web donde pues las personas se inscriben y están haciendo conciencia y incluyéndose en un sitio para buscar salud y para buscar mantenerse en un estado saludable y tú estás incentivando eso a todas las edades que es algo que no es lo usual porque lo usual sobre todo cuando uno habla sobre todo se habla más de la parte estética no de la salud es bueno después de los 50 después de tal cosa después de que usted haga esto pero no la conciencia no la había visto sino realmente contigo cuéntanos un poco sobre esa parte bueno tú sabes que uno generalmente como médico busca la enfermedad actual y bueno qué es lo que usted sufre nosotros cambiamos un poco ese paradigma no de qué te quieres mejorar entonces ahí comenzamos doctor yo lo que quiero es adelgazar ok entonces tenemos que colocar adelgazar vamos a ver cómo está el metabolismo y lo que hacemos es una determinación de la edad biológica de la persona entonces hacemos parámetros biofísicos bioquímicos ortogulares y genéticos para ver cómo está el porcentaje de grasa corporal y se va a ser corporal reflejo digital como son visual balance sintáctico tensión arterial y eso fue mi estudio de la tesis de grado de la universidad de sevilla donde obtuve en mi maestría en medicina antimanecimiento sobre la determinación de la edad biológica con todos esos parámetros biofísicos entonces hay parámetros óptimos hay parámetros ideales hay parámetros normales y hay parámetros que son anormales entonces hicimos una curva de Gauss en estadística pues para poder determinar cuáles son por arriba por abajo las personas que están en óptimo por ejemplo una mujer debería tener óptimamente 22% de grasa de 18 a 22% de grasa ahora la que estamos determinando la más importante la intradominal o sea la visceral la grasa que es muy sensible al insulino el hombre debe tener de 10 a 14% de grasa visceral entonces ahí es donde medimos un parámetro por ejemplo metabólico el otro es el índice de masa corporal tu relación entre el peso y la estatura más o menos 18-25 kilos por metro cuadrado los reflejos digitales la acomodación visual para ver cómo está el cristalino entonces son parámetros que nos permiten saber dónde estás biológicamente hablando y para dónde vas qué sería lo ideal que tuvieras una edad biológica por debajo de tu edad coronológica es decir que si tú tienes 50 años deberías estar por debajo por lo menos 7 años por debajo de esa edad coronológica y lo óptimo es que tuvieras lo más cercano a 28 años biológicos así tengas 80 y así tengas 90 porque ese es el objetivo del proyecto real y del reto antivejes 2020 2050 que estemos de 80 la cédula pero de 30 las células de 30 maravillosamente bien imagínate eso si hay que trabajar en ello lo que tú recomiendas por supuesto un estilo de vida saludable en cuanto a comida ejercicio pero tú también recomiendas la parte mental y algo bien interesante que me queda tú tratas al entorno tú tratas a la familia a las personas con que vives por favor explícanos eso claro entonces ahí es donde vienen las claves de la longevidad yo le digo a la persona yo no creo que esté metido en los consultores en las terapias porque eso es complementario a las 5 claves de la longevidad que son 5A alimentación cero dietas las dietas no sirven comienzan terminas mañana sigues haciendo lo mismo eso no tiene sentido hay que cambiar tus hábitos según tu grupo sanguíneo la crononutrición la nutrigenómica hay muchos factores que tomamos en cuenta segundo actividad física regular hay que moverse ya sea para adelgazar por ejemplo haciendo ejercicio en la mañana o para aumentar masa muscular haciendo actividad física en la tarde el asueto reparador que tiene que ver con el descanso la recreación y el sueño que deberíamos invertir un 33% de nuestra vida durmiendo pero de una manera reparadora o sea que podamos recuperar nuestra energía en cuarto lugar que es la actitud mental y emocional positiva y proactiva o sea tener una inteligencia emocional tener una inteligencia un coeficiente intelectual que nos permita entonces adquirir el conocimiento por ejemplo a través de todas estas entrevistas que tú muy bien haces que siempre estás promoviendo la salud por ejemplo a nivel informativo pero si quieres ir a otro nivel tienes que ir a nivel formativo donde tenemos diplomados coaching y muchos elementos que te permiten elevar tu nivel instruccional a nivel del campo al antienvejecimiento y por supuesto la 5 la quinta que no es menos importante que es el ambiente armónico que tiene que ver con tu hogar tiene que ver con tu comunidad tiene que ver con tu zona laboral cómo está esa comunidad porque al fin y al cabo estamos interactuando con esa medio ambiente entonces esas 5 A de la OEA son fundamentales para cambiar hábitos de envejecimiento por hábitos de vida que eso se logra más o menos en 21 días comenzar a cambiar un hábito y 90 días para poder establecerlo para poder establecer entonces va a ganar la redundancia un estilo de vida antivejez y hay algo también bien interesante con respecto a la parte alimentaria que estábamos conversando la otra vez y que yo de verdad que no lo había escuchado no lo había leído que es la diferencia por el grupo sanguíneo de la preferencia o lo que realmente esa persona debería estar consumiendo explícanos un poco también sobre esa parte claro una de las cosas que yo estudio antropológicamente porque hay una tendencia de personas ser vegetarianas veganas y otros son keto y paleolíticos entonces se la pasan peleando como perros y gatos y resulta que cuando hacemos la determinación genética de tus enzimas resulta que el grupo O y B tiene una tendencia a ser carnívoros cazadores y por eso tiene mucha pepsina que tú sabes que es la que digere las proteínas animales sin embargo el grupo A y B viene de la tendencia agricultora entonces esos agricultores no tienen tanta pepsina pero si pueden digerir mejor el gluten y todas esas proteínas vegetales entonces no tienen que estar peleando para nada son tendencias antropológicas de origen genético que pudieran ser cambiadas por la epigenética por ejemplo una argentina que es un niño que nació en Argentina que come esta chupeta de carne entonces claro epigenéticamente tú activas esa pepsina no importa que sea el grupo A pero son tendencias antropológicas entonces no tienen que estar peleando y cuando hacemos entonces esa determinación de los grupos sanguíneos que es un polimorfismo muy básico porque eso son tiene que ver con tus genes y tiene que ver con la parte de tolerancia alimentaria se hace el estudio de tolerancia alimentaria para ver que hay alimentos tú puedes o no tolerar o eres o no eres alérmico entonces ya somos como más específicos para saber cuál es tu tendencia alimentaria excelente eso es el fin de muchas guerras que existen con respecto a la guerra por favor sí señor definitivamente y otra cosa bien interesante es con respecto al tratamiento multivitamínico los sueros todo lo que realmente nos ayuda nos complementa pero que como muy bien tú explicas y me gustaría que nos dieras un paseo por esa parte no se puede basar en suero semanal toda la vida o sea tiene que ser un complemento tiene que tener pues una supervisión tiene que tener una indicación formal depende de cómo esté la persona háblanos un poco sobre esa parte estoy llevando así por todos los tips que creo que son los más importantes en estos 20 minutos claro entonces como tú la palabra muy bien tú la escribiste complementar cuando complementamos lo que le hace falta por ejemplo a la alimentación o de repente un estilo de vida saludable porque fíjate tú que el embelecimiento tiene que ver con tres factores fundamentales factor genético que se considera hasta un 30% y el factor epigenético que es un 70% que tiene que ver 50% con tu alimentación en la actividad física y el descanso y el otro 20% con el manejo del estrés entonces si tú sumas estos tres factores hay un factor desencadenante que es el estrés entonces ahí es donde vienen las terapias antivejez a poder complementar lo que te hace falta yo le digo las 4 R remoción de lo que sobra toxinas metales pesados radicales libres ácidos orgánicos toda aquella basura metabólica que el cuerpo necesita realmente eliminar procesar y sacar del cuerpo pero cuando no es así se acumula y viene toda esa cantidad de autointoxicación segundo la R de revitalización vamos a ver el cuerpo lo que le hace falta la vitamina el mineral el aminoácido para qué para activar el metabolismo específico ya sea para reconstruir un tejido carbohidratos proteínas grasas o ya sea para catabolizar alguna sustancia que el cuerpo necesita eliminar en cuarto en tercer lugar la R de regeneración obviamente vamos a encontrar tejidos lesionados que se llaman osis artrosis artroesclerosis osteoporosis y esclerosis y fibrosis todo eso hay que repararlo entonces vienen por ejemplo los factores de crecimiento de los plasmas ricos con plaquetas vienen las células madres ahora estamos trabajando con los exosomas de las células madres del cordón umbilical eso es una bendición de Dios entonces ya estamos utilizando y procesando en nuestro laboratorio estos exosomas para activar tus propias células madres todos nosotros tenemos células madres en nuestras de Dios bueno ya están aletargadas están dormidas porque el proceso de envejecimiento la falta de estímulo la intoxicación hace que esas células se queden dormidas bueno hay que despertarlas y activar tus propios mecanismos de autocuración y en cuarto lugar la restauración de las claves de la longevidad que ya hablamos entonces ya estamos engranando todo un proceso de vida que te conecta con esa juventud biológica no solamente para estar joven por estar joven la idea no es estar así todos bonitos todos bien con cirugías plásticas todo eso me parece que está bien pero si no tratas de adentro hacia afuera volvemos a lo mismo entonces tenemos que crear un estilo de vida que fue casualmente el libro que pude publicar después de 10 años estarlo editando editando lo logré el dice vive el estilo antivejec que yo tengo tu libro por ahí guardado para que cuando llegamos te lo entregue cuando lo veamos lo tienes que dar vive el estilo antivejec ¿cómo podemos bajar el libro vive el estilo antivejec? ¿dónde lo vas a seguir? bueno si pueden meterse en Amazon Kindle en Amazon Kindle ahí lo van a conseguir vive el estilo antivejec doctor antivejec con la palabra completa doctor antivejec o doctor Juan Carlos Mendes lo van a conseguir el libro que son 10 capítulos que te va llevando sobre todo este tema de una manera introductoria hacia el campo de la medicina anti-envejecimiento y la longevidad o sea calidad de vida es lo que queremos que todos podamos disfrutar nos quedan 2 minutos y en 2 minutos ¿cómo podemos nosotros pertenecer a la comunidad antivejec de bancarnos bien? bueno yo siempre los invito primeramente a seguir nuestras redes sociales porque estamos dando siempre muchos tips de salud desde el Instagram que es lo más versátil que he conseguido porque puede digamos transmitir y compartir información a través del Facebook a través del Twitter tenemos el YouTube los canales de YouTube también tenemos por ejemplo en el Facebook tenemos una comunidad antivejec 2020 2050 que es un proyecto real o sea una red de entreventimiento antivejecimiento de longevidad donde todos los que nos queremos mantener joven y saludables en ese periodo de tiempo vamos a desarrollar nuestro reto antivejec personalizado cada quien va a su velocidad cada quien va a su nivel de compromiso entonces te vamos llevando desde la parte informativa dándote tips de salud y ya si quieres elevar tu nivel entonces te metes en la comunidad y si quieres elevar tu nivel haces el coaching o el diplomado entonces bueno vamos llevándote la mano para que te conectes con la vida y ya te dejas te dar la muerte con la salud y no con la enfermedad con las soluciones y no con los problemas entonces ese es nuestro llamado desde nuestra plataforma de Doctor Antivires excelente Juan Carlos ha sido un verdadero placer esta entrevista contigo los dejo es bueno para que se introduzcan dentro de esa comunidad que yo había dicho que lo iba a hacer no lo he hecho te voy a me voy a incluir en ese reto antivejes a ver cómo cómo va y las puertas están abiertas porque yo quiero que después hagamos un poquito una entrevista acerca solo del libro ¿te parece? aquí está bien me parece excelente pero quiero que hagamos una próxima entrevista para que vayamos por esos 10 capítulos y que vayamos hablando un poco solamente de ese libro es un compromiso claro que sí cariño cuentan conmigo 100% que estoy para desde mi corazón que es la pasión que siento por todo lo que estamos haciendo y mi propósito de vida bien conectado con esto para apoyarnos en todo lo que necesiten muchísimas gracias a don Carlos encantada de verdad que sí y hasta la próxima entrevista ya regresamos con Respira Libre ya estamos de vuelta con Respira Libre y en nuestra sección de calidad de vida muy a propósito de esta semana tenemos a Oscar Misle educador orientador fundador de Secodab que es el centro comunitario para el aprendizaje su red social arroba Oscar Misle terrero arroba Secodab y vamos a escuchar esta entrevista donde estamos hablando de la importancia de cómo manejarnos durante la pandemia con esta educación en casa todas las consecuencias que se está teniendo y muchas reflexiones a ver cómo podemos mejorar un poco lo que es esta realidad de educación en casa a todos los niveles muchísimas gracias Oscar y bienvenidos a su sección de salud del programa Entrevista con Respira Libre y hoy tenemos el gran placer y honor de entrevistar a Oscar Misle profesor que es el director de Secodab y que nos va a dar realmente luces para saber cómo llevamos la educación en la vida esto es un tema súper 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 importante yo creo que para absolutamente todo el mundo en esta pandemia Oscar de verdad que cada vez que te entrevistamos a Respira Libre es un gran placer y un tremendo honor que tú nos puedas dar consejos Respira Libre es todo tuyo gracias que honor el honor es mío además es un placer poder compartir siempre conversar sobre estos temas que nos mortifican pero que también nos llaman a la creatividad verdad para ver que podemos aprender de ellos fíjate tú vino la pandemia y hubo que convertirla a casa en escuela sin estar preparados los papás las mamás tuvieron que convertirse en maestros en maestras sin tener las herramientas sin tener el conocimiento se le olvidaron mucho de los contenidos el tiempo cómo administrarlo porque también tiene sus propias preocupaciones sus propias responsabilidades y se nos planteó un problema complejo a los colegios también les tocó ver cómo hacer para trasladar a las casas la propuesta curricular y eso fue también un problema porque en muchos casos se trasladó la escuela a la pantalla sin hacer los cambios sin hacer los ajustes sin tener la flexibilidad de entender que estamos en una pandemia estamos en una situación que afecta la salud no solamente la salud física sino la salud emocional por todos los cambios y por todo lo que significa tantas horas juntos y poder acompañarnos y poder entender los procesos de cada quien entonces viene la escuela se habla en el caso venezolano de que bueno va a ser online una cosa que es realidad solamente para un porcentaje muy pequeño de la población un 30% de la población los demás no tienen conectividad y si la tienen no funciona entonces se le complica cómo hacer para yo apoyar o para yo mantener el vínculo con el colegio si no tengo internet estamos hablando de una gran mayoría de la población un 60% un 70% de la población que hay que tomar en consideración la edad y los niveles sobre todo ahora que estamos comenzando el año escolar y que es un espacio nuevo para el niño porque va a tener una maestra distinta con toda seguridad pues por el espacio de nivel profesores diferentes o cambiaron de nivel salieron de la inicial o el parental en la básica y después los que salieron a bachillerato en estas condiciones sin verle la cara al profesor viéndole la cara al profesor sin poder contactar físicamente con él se va a tener que relacionar con alguien a través de la pantalla pero no presencialmente entonces hay que hacer todo un esfuerzo y en ese trasladar la escuela a la casa se pretendió también trasladar los mismos horarios que se tienen en la escuela a la casa y no solamente los mismos horarios con el rigor del horario sino inclusive en algunos centros educativos la exigencia de que tengan que tener uniforme escolar en su casa hay un desfase yo no sé si es supuestamente el argumento que se utiliza es para lograr mantener el hábito y el sentido de pertenencia yo me pregunto el sentido de pertenencia depende de que me ponga el uniforme o de si el niño se siente motivado entusiasmado por lo que se le ofrece en este momento particular de su vida donde está necesitando conocimientos que no lo aturden sino más bien que le permitan interesarse por el conocimiento y eso tendría que revisar el currículo y eso tendría que revisar los contenidos para que realmente sean útiles para que se aproveche toda la experiencia que estamos viviendo en la casa como aprendizaje quiero decir para lograr entonces cambios significativos entonces los más pequeñitos dime tú vamos a ponernos los menores de 6 años colócate un niño de 4 años delante de una pantalla para desarrollar su motricidad para desarrollar su tutoraria social no lo puede hacer es clave fundamental para un niño pequeño la socialización cercana para que el docente pueda ver cómo va cómo está su proceso de desarrollo cultivo cómo puede estimularlo socialmente entonces entonces no es real no es real ahora asesorar a las mamás a través de una pantalla para que puedan atender a sus niños tendríamos que pensar qué es lo prioritario qué es lo esencial realmente qué es lo que se puede hacer en la casa con los más pequeñitos cuéntame no es que solamente estoy pensando que me vienen a la cabeza pues casos del entorno cercano donde el que está en casa es el tratado quedándose con los niños que no están socializados que es la primera vez que van a entrar en la escolaridad que les ponen una pantalla a repetir cosas que el niño está en su casa que quiere ir a su cuarto que quiere ir a su cocina que no hay forma de dejarlos sentados y que es algo absolutamente diferente absurdo y también tengo casos total y hay casos de niños que les ponen el uniforme porque se tienen que parar a ver el ritmo nacional es algo no tiene que haber una negación yo prefiero pensar que una negación lo que nos ha pasado ha sido tan abrupto lo que hemos vivido que entonces quiero pensar que no está pasando nada exacto entenderlo desde ahí y no una idea obcecada de que el uniforme es importante es como que diéramos mucha fuerza a la forma y no al fondo a lo que realmente ahora fíjate tú que nos puede servir qué están haciendo y qué debe mantenerse para la salud mental y para la también para aprovechar este tiempo en lo académico que es lo que hemos ido recogiendo tanto en primaria como en bachillerato pero en primaria es lo de tener un plan del día una rutina del día establecida eso funciona en la mayoría de los casos que haya hora para la comida que haya hora para las asignaciones escolares un tiempo que hay un tiempo para la recreación que hay un tiempo para estar a solas consigo mismo y que hay un tiempo para compartir en familia eso debe estar establecido porque eso le da estabilidad al niño se siente más seguro cuando él siente como estamos hablando de estructura que hay un tiempo para cada cosa ahora este tiempo tiene que ser equilibrado no puede ser que ese día el mayor número de horas esté dedicado al académico escolar a pasar contenido y a hacer tareas ahí hay un desequilibrio hay un desaguste porque ese niño está pasando por una situación compleja seguramente papá está preocupado mamá está preocupada hay preguntas que no se le responde se ponen hostiles empieza la violencia intrafamiliar aumentar entonces tiene que haber un equilibrio equilibrio un horario pero que haya tiempo para la recreación que haya tiempo para el descanso que haya tiempo para la comida y la otra cosa que es muy importante es como que haya un espacio en la casa en el apartamento independientemente del lugar donde se esté para fijo para que él pueda cumplir con sus tareas o con sus obligaciones en este espacio que él sepa que ese rico si es un rinconcito ese rinconcito debe estar con las condiciones mínimas necesarias para que cuando él sale de ese rinconcito él pueda realizar otras actividades y poder tener un cambio en medio del aislamiento la otra cosa clave es que el niño sienta que el aislamiento es físico pero no es social porque se habla del aislamiento social ¿qué significa eso? y eso tendría que hacer un trabajo en la escuela importantísimo utilizar las plataformas lo que tienen el privilegio de tener las computadoras para el intercambio con los estudiantes estos primeros días tendrían que ser para que ellos se vinculen vía pantalla vía internet con sus compañeros para contarles sus maestros los docentes qué fue lo que vivieron cómo se sienten qué proponen qué se les ocurre que sería importante para ahora para este inicio del año escolar de tal manera de que ellos sientan me están tomando en cuenta me están oyendo me están escuchando y no solamente me están considerando como un recipiente que tiene que recibirse un tipo de información y sin poder reaccionar frente a lo que me están diciendo entonces esa posibilidad de participar opinar si le da sentido de pertenencia mucho más que el uniforme me están preguntando cómo me siento qué propongo cómo hago para que sea divertido o mucho más motivante los conocimientos esto debería ser presentarse entre ellos entre los estudiantes para los que no se conocen si hay alguno nuevo incluirlo entonces eso le daría un espacio humano distinto a lo que se pudiera a lo frío que pudiera ser una relación a través de las tecnologías la otra cosa es contar con redes de apoyo las familias que tienen un vecino una amiga una comadre una colega que puedan de alguna manera apoyarse cuando les toca hacer o acompañar a sus hijos en las asignaciones escolar llamar a un amigo llamar a una persona mira tengo este problema a mí se me olvidó eso aunque yo sé que es esencial y que no se me olvidó habría olvidado nunca pero se me olvidó dividir tenemos casos así porque la calculadora te va haciendo que de teoría todo hasta recordar los números claro hasta recordar los números entonces tener esos apoyos esas redes de apoyo para que te puedan auxiliar para que te puedan dar herramientas para que puedas aprender a utilizar las plataformas Classroom o cualquier Zoom es importante la red y establecer tener claro cuáles son los canales de comunicación entre la escuela o el centro y las familias de tal manera que yo sepa ubicar al maestro cuando se me presenta un problema con mi hijo por la limitación que tenemos de ser la clase virtual yo pueda asesorarme y pueda tener un Whatsapp por ejemplo donde pueda hablar y me pueda orientar eso haría menos complejo menos difícil la responsabilidad que tiene la familia para poder apoyar a su hijo académicamente y después tendría que decidirse tendría que decidirse eso tendría que ser el centro educativo lo que vimos a las fueras también con las maestras qué contenidos son esenciales cuáles son realmente importantes en este momento si estamos viviendo una pandemia y está afectada nuestra salud la salud tiene que ser clave como orientación y como apoyo a las familias y estamos hablando de la salud pero estamos hablando de la salud mental hay experiencia conocido una experiencia muy concreta en donde una vez a la semana con la ayuda de un psicólogo que es un papá de la escuela le mandan tips de orientaciones a las familias para utilizar el tiempo libre para relajarte para meditar para desestresarse para respirar para lograr mejorar su condición anímica lo hace la escuela una vez a la semana entonces las familias esperan las mamás esperan los papás esperan que lleguen esas recomendaciones esas pautas para tratarte y para poder manejar tu estado emocional fíjate que es una forma distinta entonces estamos hablando de salud estamos hablando de psicología y después el otro tema es cómo aprovechar todo lo que están haciendo los muchachos porque lo están haciendo no solamente las mamás también apoyan en las tareas de la casa o si no están haciendo involucrarlo porque también están aprendiendo autogestionarse están a resolver problemas que antes los resolvía otro una persona que ayudaba en auxiliar del hogar alguien que contratara no era hay que lavar hay que planchar hay que cocinar hay que limpiar la casa estamos colaborando estamos cooperando estamos trabajando en equipo en la casa y eso lo va a formar para la vida a lo mejor no son los contenidos tradicionales pero son los contenidos básicos ese niño esa niña va a lograr porque ahora tiene que buscar cómo resolver lo que otros no pueden apoyar en ese momento y en esa tarea el colegio tendría que aprovechar todas esas actividades que no son las académicas convencionales por ejemplo el tema de la cocina yo hice un live con una niña de 10 años súper interesante y ella le dijo a su maestra ya se lo propuso mire vamos yo le voy a contar cómo yo aprendí matemáticas haciendo una torta tuve que comprar los ingredientes no tenía que saber cuánto costaban los ingredientes pero después tuve que hacer ver qué cantidad necesitaba de leche de harina de azúcar para poder que me quedara bien entonces tuve que investigar en internet a través de un tutorial cómo se hacía la torta en la torta Uyama por cierto cómo se hace pero después cuántas personas estamos en la casa para ver qué porción le toca a cada niño tú sabes todo lo que está aprendiendo esa niña entonces mi mamá me hizo usar azúcar porque el azúcar no es conveniente entonces empezamos a investigar si había otras formas de endulzar la torta que no fuese con azúcar refinada todo lo que estaba aprendiendo desde el punto de vista de salud matemáticas y después fue muy bonito porque entonces mi mamá me propuso que redactara un poco lo que había sido mi experiencia tú te imaginas que esa niña lleve todo eso al colegio cómo en el colegio pueden revisar ortografía redacción capacidad de análisis claro todo eso está pero eso tendría que pensarlo revisarlo a la escuela para ver un poco cómo hacemos que estos momentos sean menos tensos sean mucho más productivos y haya interés y motivación por parte de los estudiantes y sobre todo porque no sabemos cuándo se va a acabar doctor no sabemos tenemos fecha límite siempre por ejemplo dicen bueno cuando la pandemia acabe cuando esto se acabe cuando esto se acabe vamos a hacer esto pero cuándo se va a acabar y cuando se acabe podremos regresar a hacer todo exactamente igual posiblemente no entonces ese aprendizaje a nivel educativo debe realmente hacerse entonces revisar entonces los contenidos para que esas propuestas que hace la escuela esas asignaciones respondan a las necesidades a los intereses y a las limitaciones como yo decía Dios no sé si voy a las comparaciones varias como que si hubiese un terremoto en el país y están los escombros y entonces tú estás tratando de obviar pasar por encima y no darte cuenta que es construir y hay que aprender un poco claro todo esto pasa que estamos partiendo de la familia donde está mamá papá y donde están los hijos pero las madres que están solas que tienen que atender no uno sino dos tres hijos con necesidades diferentes con temperamentos distintos o la familia que está no está sola pero está acompañada por una pareja donde la relación venía ya mal donde habían conflictos seguramente peor peor porque esto lo que hizo fue activar por la relación situaciones que no estaban hablando es muy importante cuando los niños comiencen a ponerse tenso comiencen a angustiarse un poco contar nuestras propias experiencias que hemos vivido en otros momentos de tal manera que ellos sientan oye mamá me entiende mamá me comprende sobre todo en el caso de los adolescentes los adolescentes si algo aceptan son los interrogantes tú le haces un interrogatorio al adolescente y te va a aplicar la del silencio o la del monosílabos o monosílabos sí más o menos entonces nada vas a tener que hablar con tu adolescente y decirle mira estamos teniendo mucho conflicto no nos ponemos de acuerdo hay mucha tensión yo quisiera que esto no fuera así pero no sé cómo hacerlo yo te voy a proponer algo a ver si yo puedo apoyarte tú me puedes apoyar salir junto de eso tú vamos a cambiar los roles tú vas a ser en este momento la hija o la hija mi mamá o mi papá y yo voy a ser el y frente a esta situación tú como padre que estás representando un rol dime qué debo hacer qué harías tú en mi lugar qué se te ocurre que pudiéramos hacer para ver si yo te entiendo de esa manera para ver si logro comprender porque tú no estás entendiendo mi punto de vista y yo ciertamente a lo mejor estoy violentando tu autonomía tu capacidad de tomar decisiones tu libertad pero lo hago porque te amo y seguramente por tu seguridad te estoy privando de todo eso que tú desearas que es poder tener libertad para hacer ciertas cosas pero como mamá como papá es mi obligación protegerte por lo tanto no puedo permitir que salgas sin tomar las medidas que te vas a poner lado conmigo sí pero quiero que sepa que lo estoy haciendo por amor y por amor lo voy a seguir haciendo crea esos espacios donde podamos hablar y ver a lo mejor una película juntos un documental y la película yo la busco porque sé que hay un tema que me puede permitir a mí un puente conmigo que a lo mejor está el puente no está doble vía buscar la posibilidad de hablar sobre el tema de las adicciones a internet el querer estar todo el día a las pantallas los riesgos que hay en las redes sociales entonces son como oportunidades que debo buscar que sean que nos acerquen y que nos generen defensas para poder hablar las historias son muy importantes tanto las personales los testimonios vividos como las que podamos ver a través de internet o a través de otras vidas entonces hay que buscar la forma de poder ir buscando salidas que nos permitan satisfacer las necesidades del grupo y eso entendiendo que estamos en una pandemia estamos en un problema de salud y estamos en una contingencia que lo que podemos hacer es mitigar pero no obviar no se trata de colocarlos en una burbuja aislados de la realidad porque eso no es justo ni sirve para su proceso de aprendizaje y buscar ayuda profesional cuando estamos claros que no podemos manejar la situación por las plataformas digitales buscar ayuda profesional el psicólogo el psicólogo está dando algún tipo de apoyo ¿qué nos puede sugerir en estos minuticos que nos quedan nos quedan tres minuticos en estos tres minuticos es que pensemos que esto va a pasar no sabemos cuándo lo que sí nos va podemos perder es lo que estamos viviendo lo que estoy descubriendo de mí lo que estoy descubriendo de mi pareja lo que estoy descubriendo de mis hijos lo que ellos están descubriendo también de lo que significa ser familia y de qué manera la familia se apoya porque eso sí le va a quedar se le van a olvidar los contenidos que están viendo en la pantalla que son los contenidos tradicionales pero no se les va a olvidar eso y sobre todo que les quede claro lo que va a pasar y finalizo con una historia muy cotidiana que me encantó que fue el niño en España cuando se dio la posibilidad de poder hacer la flexibilización y salieron a caminar después de dos meses sin salir y el niño cuando llega encuentra un árbol dice papá mira el árbol y el papá se extraña porque ese árbol siempre ha estado ahí dice ¿qué pasó? ese árbol estaba pelado no tenía hojas estaba desnudo completamente y míralo cómo está de verde él se asombró que en esos meses esos dos meses de aislamiento ese árbol cambió y el papá le dijo y vamos a venir dentro y vas a ver que dentro un mes además va a florecer porque todo esto que estamos pasando en este momento de invierno nos asegura hay algo que no que viene con toda seguridad que es la primavera y esos árboles van a bajar y así va a pasar con nosotros vamos a descubrir lo que renace en nosotros y lo que nos hacen diferentes y ojalá que mejores personas definitivamente es así y eso sin saber cuándo será esperemos esperemos verlo probado definitivamente que sí y buscar ayuda profesional para eso están estas instituciones y para eso es que tenemos todas las herramientas digitales eso es clave buscar ayuda buscar apoyo reconocer que somos vulnerables que somos débiles no dárnoslo a super hombres a super woman sino más bien personas que tenemos que buscar el apoyo solidario para darle vida a la palabra resiliencia que es salir fortalecido de la adversidad con esos factores protectores que nos pueden aportar los profesionales definitivamente ha sido Oscar mil gracias por esta entrevista por darnos apoyo absolutamente a todas las personas porque todos tenemos a alguno de los muchachos que está estudiando en casa y así como el personal de salud que tiene que salir como los docentes que tienen que enseñar pero también apoyar a sus hijos todos los que tenemos que amoldar nuestra vida pues nos tenemos que fortalecer y ubicar con todos los consejos que nos estás dando así nos gracias a ti encantado un placer muchísimas gracias ya regresamos con Respira Libre ya estamos de vuelta con Respira Libre ahora nuestro espacio Medicina 2.0 con el doctor Eliezer Medial urólogo especialista en andrología y reproducción y es el que nos da toda esa parte de actualidad y de la parte digital cibernética 2.0 en Medicina muchísimas gracias Eliezer buenos días para todos mi nombre es Eliezer Melian y esto es Medicina 2.0 en su espacio Respira Libre por TNO Radio Digital donde comenzamos de avances en la tecnología y en la ciencia a propósito de una pregunta esta intervención del día de hoy al manejo de las enfermedades hereditarias desde el punto de vista reproductivo y es que en las últimas décadas se ha perfeccionado una técnica que se ha denominado diagnóstico genético preimplantacional y en que consiste eso sabemos que hay enfermedades que son hereditarias y que pueden ser transmitidas al bebé o al productor de la gestación algunas que pueden ser inclusive discapacitantes o severas como la enfermedad de Huntington o la Corea a otras van ligadas al sexo entonces ¿qué podía hacer la ciencia con respecto a esto? empezaron a hacerse una serie de estudios a partir de la introducción de las terapias de reproducción asistida que ya sabemos que básicamente en alas de alta complejidad podemos encontrar la fecundación in vitro o elixir que básicamente consiste en extraer los óvulos de la madre y en un laboratorio exponerlos a los espermatozoides de diferente manera luego se obtienen embriones y estos embriones se dejan madurar generalmente entre 3 a 5 días en el laboratorio hasta este momento sigue siendo más o menos a ciegas el procedimiento no sabemos cómo están estos embriones lo que sabemos son si son de buena calidad o no pero no sabemos si son varones si son hembras si son sanos si son enfermos y podemos hacer entonces un conjunto de técnicas que pueden consistir en pruebas de PCR o de FISH que es un procedimiento in situ de monofluorescencia para diagnosticar anormalidades ya sean cromosómicas como aneuploidías ok como el síndrome del Turner por ejemplo el síndrome de Klinefelter o inclusive podemos hacer a través de la PCR diagnósticos de enfermedades inclusive que pueden generarse a partir de una alteración en una sola base ¿qué hacemos luego con esta información? podemos hacer una transferencia en la cual a esta pareja que está buscando lograr un embarazo podamos colocar en el interior de la madre un embrión sano y generarle la posibilidad a esta pareja cuya que de hacerlo de una manera espontánea está expuesto a un gran riesgo de tener un recién nacido anómalo o enfermo o discapacitado de tener un bebé sano en casa estas son de las maravillas que se hacen hoy en día en el mundo de la reproducción así que cada vez avanzamos hacia una tecnología una ciencia donde casi todo es posible sin más que desearles el mejor de los días a todos mi nombre es Elie Sarmelian soy urologo o andrólogo y pueden encontrarme en mis redes como arroba androfertilidad por instagram por youtube y mi sitio web es www.androfertilidad.com el mejor de los días para todos no dejen de seguirnos por TNO radio digital ya regresamos con respira libre ya estamos de vuelta con respira libre respira news y para cerrar hablemos de nuestro respira news la noticia de esta semana científicos venezolanos trabajan en la elaboración de sueros que atacan una proteína particular del coronavirus investigadores del instituto venezolano de investigaciones científicas el IBIC y el doctor en virología Héctor Rangel informaron que varios centros laboran actualmente en caracterizar los principios activos anticuerpos neutralizantes y compuestos sintéticos e identifican las cepas del virus que circula en el país recordemos que se han tipificado seis tipos de cepas a nivel mundial entonces están viendo cuál es la cepa que prevalece en nuestro país en esta investigación están tanto la facultad de farmacia de la universidad central de venezuela de la universidad de los andes el instituto nacional de higiene rafael rangel y el IBIC en los últimos meses han realizado estudios y avances para controlar la enfermedad rangel explicó que expertos del instituto de inmunología de la universidad central de venezuela estudian la respuesta linfocitaria que se basa en la reacción del cuerpo cuando reconoce la presencia de bacterias virus y agentes extraños para saber cómo se activa el sistema inmune este estudio consiste en evaluar la producción el tipo y la calidad de los anticuerpos que produce el organismo cuando se enfrenta al virus con el fin de determinar la duración de ellos en los pacientes recuperados del COVID y poder así medir el lapso de duración de su inmunidad y también utilizar ya regresamos con respira libre ya estamos de vuelta con respira libre ya para despedirnos estamos con ustedes con mucho gusto llegando esta información de salud y calidad de vida todos los viernes recuerden de 9 a 11 de la mañana acompáñenos siempre y en nuestros micro educativos de lunes a viernes a las 7 y 57 de la mañana y a las 1 y 57 de la tarde les recordamos que llegamos a ustedes gracias a la dirección general de la radio excelente Rafael Cacera ingeniero de sistemas Antonio Calderón coordinación de sistemas Caroline Méndez producción mi querido productor Andilio Murillo control técnico y asistencia de productor nada como Edgar Pérez también nos apoya Barbara Caguá y frente a ustedes Zahit Samariño hasta el próximo viernes para comunicarse con la producción del programa haz clic en respira libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes arroba respira libre respira libre porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida gracias por ver el video gracias por ver el video